Ya voy, ya voy Cuantas ganas tienes de jugar conmigo, eh Bueno, somos lacasitos de repente Vale, va, chicos Uno en uno, eh Uno en uno y cayendo Hasta luego, máquina Feliz año Seguro que te lo pasas genial, eh Ahí abajo Es como una pecera Vas a dar vueltas y vueltas sin parar Ah ¿Qué le pasó a este güey? Vale, un momento Ahí ya está Cuidado Que tengo la suerte de un garbanzo Me he descapotado el coche Lo llevaba con capota, digo Esto es un delito Por esto puedo ir preso Y ya lo he descapotado Eso sí, en azul es más feo que una piedra Que a lo mejor Hay muchas veces Que ves los coches Y dices, hostia Es que ese color le queda feísimo A un Ferrari ponerle un color amarillo Por ejemplo, como el de Kike GTR Dices, hostia, tiene que quedar feísimo Mejor el típico rojo, blanco, negro, ¿no? Pero, bro Yo lo he visto puesto Y cambio de opinión Es una locura A ver, sí, que llega siendo un Ferrari Pero, y Ferraris amarillos hay Creo O estoy yo confundido A ver, blancos hay Rojos también Amarillos no sé, tío Pero, hostia, que locura Está guapísimo Sobre todo con las llantas negras Y como lo tiene Uf, pepino Tiene buen gusto, ¿eh? Tiene buen gusto, la verdad Bueno, me paso la carrera Le ganamos a todos Y nos vamos, ¿no? ¿Qué os parece la idea? Fabulosa, ¿no? Es normal A mí también me lo parece Vale Mira, mira Como rojo, ¿eh? Vale Bueno, ya está Chavales Antes de hacer esto Hizo O hizo Un poquito Chicos Todo me recuerda al mío Vale El bolo Lo hace yo Y yo, mano, ¿eh? Me suena Pedazo de tubería, tú Todo me recuerda también A la tubería que hay en mi casa Cuando cago La tubería se es moza No me quiero imaginar Si es así de gorda Que vaya al revés, ¿no? Y una mierda Voy a ir al revés ¡Qué ratón! ¿Qué soy? No es, pero ya me has dado la vuelta Y ahora ya voy a ir normal ¿Esto qué es? Corrida de mono ¿Cómo que corrida de mono? No me jodas Carreo Tu amigo creo que buscaba eso, bro Pero lo habrá perdido Está mojadito, ¿eh? En el suelo me refiero De verdad Tenéis la mente Más perversa Que he visto En my life Pero bueno Para los gustos Los colores Mira, es que no voy a tocar Ni el bolo Para que digan Por aquí ¿Ha pasado el primero? Y diré no Me teletransporto, crack Ahora en todas las carreras Hay regalos De verdad ¿Para qué me pones eso? Es que De verdad No entiendo al creador Aquí, por ejemplo Me vendría bien Porque me iba a caer Pero ahí ¿Para qué? Lo mío es Surrealista, ¿eh? Hay un agujero Y por eso me voy a caer Esta carrera La que ha oriundo Grande oriundo Oriundo Va, voy a buscar la rima La gracia del día, chicos Oriundo Pirulo No, no rima Es que con oriundo Es difícil, ¿eh? Oriundito El que me comió Todo el pitito No, tampoco En fin Cámbiate el nombre, bro No tiene rimas Si no tiene rimas No mola Take fly My English is very good My friends Soy un hacker, ¿eh, bro? Sí, la verdad Que esta pari hace mucho ahí Palitos está aquí Lo he encontrado, gente Mira Y el trineo de Papá Noel Se lo ha dejado aquí Mañana Uy, mañana Digo yo Estoy borracho El año que viene Papá Noel Nunca llegará Chicos Y chicas Se ha dejado sus Piezas por aquí Distribuidas Aunque estoy viendo Que hay más de una, ¿eh? Puede ser que sea Una troleada Y esté por ahí Volando Y nosotros aquí Pensando En En ilusiones Oye, oye Oye, oye Uy, que bien la meto Papi Por lo menos Y lo más positivo De esto Es que tengo el punto ¿Qué es esto, bro? A ver Qué guapo Un cara a cara Hola, buenas ¿Se puede? Me encanta Que se puedan atravesar La flecha, bro Oye, de verdad Que asco Más grande, ¿no? ¿Cómo puedo hacer La carrera un poco más larga? Este creador Es un máquina Esto parece La caseta De ¿Cómo se llama? De la aplicación Esta del móvil Tío El clans 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 ¿No? Clans 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 ¿Cómo era hostia El móvil Acabo de dar Toda la pena En el mundo La verdad Si yo he jugado A eso Pero Uff Desde que me quitaban Coronas Me volví loco Algún día llegaré De verdad Confío Creo que así sale Más rentable No sé tú Pero yo creo que sí Así que nada Chicos Victoria Fácil Y Sencilla Ahí estamos Por lo menos He de reconocer Que he cogido la meta Porque hay muchas veces Que a esa distancia A la que estoy No coges la meta Es Es Para flipar A ver este ¿Dónde va? ¿Este quién es? Este es el último Si el último va Bueno Tampoco me han sacado mucho ¿Eh? A ver HNR Este Bueno a ver Aún le queda bastante Pues nada Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós